Yo estuve hablando con Ángel y dije, me encanta el concepto que has generado toda la organización de la Spartan Race, y le dije, si tú entras al hielo, yo hago una Spartan Race. Claro, como buen espartano que es, me dijo, ya está, ya tengo reto, no sabes con quién te has topado porque yo lo voy a hacer. El planteamiento espartano, más allá de hacer carreras, consiste en enfrentarte a lo desconocido, y para mí esto es honestamente muy desconocido. Creo que nos vamos a enfrentar a un medio totalmente hostil, que se llama hielo, y no estoy seguro de cómo voy a afrontarlo. ¡Farta! Compromiso es el momento que coges la mano a la otra persona, te comprometes contigo mismo y con el otro, que vas a estar ahí y vas a dar tu cien por cien. En el fondo, un equipo no es sincero y no es un equipo si no te compromete. Regla número uno, no dejes que tu pareja se caiga. Si tienes que ponerte tú debajo, te pones, ¿sabes? La actuación que hace Sara al final, lo que pone ahí, que nos entrega en las competiciones, es la suma de muchas pequeñas avances que van trabajando durante todo el proceso, hasta que ese día todo se junta y todas las emociones pasan en esos cuatro minutos. Nosotros creemos que el Aspartame es el momento, pero cuando te llegas y llegas emocionado y llegas casi con ganas de llorar por el logro conseguido, realmente lo que estás valorando es todo el proceso, o sea, todo lo que te ha costado prepararte, todo lo que has disfrutado sufriendo, si quieres, todo lo que has crecido en el proceso.